Bueno, buenas noches, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Qué admiración? Ah, así es, Ceci. No, no, te saludo, te saludo. ¿Cómo estás, Moni? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Mucho tiempo que no veías. Sí, pero bueno, acá estoy. Me encanta, me encanta. Bueno, Martín, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien. Cha y meme de tu pelea con Sheikman. Pero bien, bien. Yo lo considero es una pelea, porque si no, todo es una pelea. Es para distender un poquito, porque la verdad está todo demasiado tenso. Fíjame, ¿puedo decir algunas cosas de lo que vi recién? Sí. Primero, Alberto Fernández, es cierto lo de la resolución de las Naciones Unidas, se olvida que él fue dos semanas antes de que Putin invadiera Ucrania a Rusia. Claro. Se olvida de eso. Claro, me acuerdo. Segundo, con respecto... Ofrecerse como puente, ¿no? Sí. Abrir las puertas de Latinoamérica. De América Latina. Así es. En su conjunto. En un médium. Segundo lugar, cuando hablamos de la violencia, hay algo que me parece donde sí hay que aumentar la pena, que es la aportación de armas sin permiso. Eso tiene una pena, si yo no recuerdo mal, de seis meses a dos años. Si vos salís con un arma a la calle y no tenés permiso, quiere decir que estás con la intención de cometer un delito. Claro. Es apenas escarcelable. Es seis meses a dos años y multa. Y yo creo que ahí sí se puede hacer un cambio en el Código Penal. Tercer punto, que vos mencionaste algo que para mí es muy importante, que es el modo de resolución de conflictos. La Argentina hace mucho tiempo que se viene comiendo stocks. Se viene comiendo stocks de recursos naturales. Se viene comiendo el stock productivo de empresas. Se viene comiendo el stock educativo. La educación de nuestros padres y nuestros abuelos, comparada con la de los padres y los abuelos de otros países de Latinoamérica, era mucho mejor. Pero también cuando generás pobreza y desigualdad, que es lo que vos marcabas, te comes el stock cultural. Ah, está bueno. Que es el modo de resolución de conflictos. Y eso termina en violencia a veces. A veces. Hay un programa de televisión que hablen muchos policías en acción. Ah, sí, sí, sí. Bueno, uno ve, ese es el modo de resolución de conflictos. Y hay mucho más. Pero pues ese es el modo de resolución de conflictos a medida que la sociedad se transforma en más desigual y con mayor pobreza. Y por eso es tan importante volver a hacer foco, no solamente en el crecimiento, sino en la educación. Pero perdóname. Tomo este caso como tantos más. No sé por qué, viste, a veces en la prensa engancha a uno. Arranca con una pelea de fútbol, una pelea de fútbol, una patada terrible que le pega a un árbitro, el árbitro que supuestamente le pide plata para venir a la justicia, un bullying terrible y el pibe se termina matando. Digo, ¿no es un reflejo de lo que pasa en el conurbano profundo? No solo en el conurbano. Pero por eso, a eso me refiero. Cuando vos ves, hay lugares donde el modo de resolución anterior de conflictos está partido. Y hay otro modo de resolución de conflictos que tiene que ver con la violencia. Claro. Y eso son heridas que tenés que suturar, y tenés que suturar con crecimiento, y tenés que suturar con muy buena educación. Pero no pasa un poco eso, una cortita, no pasa un poco eso en la política. Vos venís, decías, de Santa Fe. Lozada lo acusa de narco a su competidor. Termina, gana a su competidor y se pone a disposición de un presunto narco denunciado por ella para hacer campaña. Vos en la ciudad con Jorge se están matando, le tirás a Reinaldi, él te tira el quinerismo, vos le tirás que no es porteño. ¿No sentís que ustedes son parte de ese problema o lo están llevando también a la política a ese problema? Yo creo que es un estado de ánimo generalizado en la política y en los medios. Y me parece que la gente no está en ese estado de ánimo. Ahora yo reivindico mucho lo que hizo Maxi Pujaro, porque la verdad que las cosas que dijo Lozada fueron muy fuertes. Y él dijo, listo, ya está, tenemos que trabajar todos juntos para ganar al quinerismo. Y yo suscribo eso. Hay un problema que a mí me parece que aparece muy visible, que en estos pasos no solo se están dirimiendo los candidatos, sino internas de los partidos de adentro de las coaliciones. Hay como pasos superpuestas. Y me parece que en lo de Santa Fe hubo también una tensión al interior del radicalismo cruzado con el PRO. Y me parece que, esta es mi opinión, que Carolina Lozada jugó para dirimir otra cuestión, no solo su candidatura en la gobernación, no sé si la usaron o no la usaron. Y la interna que hay entre Macri y Horacio Rodríguez Larrenta. Te sumo un algo. Vos no podés decir cualquier cosa, porque nosotros estamos naturalizando también que los políticos dicen cualquier cosa. Yo no puedo trabajar conmigo, Johnny es un narco. Y gana Johnny. Johnny, escucha, me tabulamos juntos en esto. Me tengo que ir. Pero no todo el mundo está diciendo cualquier cosa y no todo el mundo está cayendo en agresiones personales. Pero hoy hay otra cosa que es el comunicado de los legisladores, de Patricia, que la salen a defender porque dicen que Patricia, por las declaraciones de Juan Manuel López, que dijo que Patricia puede terminar como un 2001, con lo cual, la verdad, campaña del miedo también ahí. Y para resolver esto, ¿dónde lo resuelven? En los medios de comunicación, porque el comunicado lo sacan afuera. No es que llaman a Rodríguez Larreta, se sientan intermediarios y dicen, chico, cortémosla con esto porque estamos generando un nivel de tensión y de violencia en la sociedad. Yo no creo que a la sociedad esto le pase de largo. Se le suman todos los problemas terribles de supervivencia diaria. Yo no dije que le pasa de largo, sino que mientras, como vos decís, se debate por los medios, porque no hay otras maneras de resolución o no las hemos encontrado y algunos de nosotros hemos intentado que eso ocurra hacia adentro de los espacios políticos, en el caso del radicalismo, peleando una renovación, yendo a dirimir en los lugares institucionales donde corresponde. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Mientras eso ocurre en los medios, entonces el tono general de lo que vemos en nuestras casas es este. Yo digo, la sociedad no quiere eso. Yo lo tengo claro. Porque aparte nos lo dice la sociedad, no quiere eso. Y por eso aplaudo el temple que tuvo Maxi en el minuto. Le preguntaron y le dijo, se acabó. Pero Martín, a mí me parece que la gente más asustada que eso, que es cierto que está asustada de ver eso, por lo menos los que quieren tener la opción de junto por el cambio, los asusta alguna idea de que hay una falta de estrategia. Pujaro hizo muy bien. ¿Qué hizo Pujaro? La dejó pasar. Nadie deja pasar nada. Y redoblan la apuesta. La de López podría haber sido listo. Se te fue la mano en una declaración o en una radio, listo. Nos vamos subiendo y vamos escalando. En lugar de callarse, en lugar de haber una estrategia de pacificación, lo que es una estrategia de calentura. Y seguimos calentando y seguimos calentando. Yo suscribo eso y creo que por el lado de donde investigaba un poquito, o insinuaba recién Mónica, porque en el caso de Juan Manuel López ni siquiera es candidato. No. Es el presidente del bloque de la coalición cívica. Hizo un programa de radio donde dijo algo, entonces me parece que estalarlo... ¿Vos y Jorge están en lo mismo? Vos tirándole con Rinaldi, él tirándote, pero fue kinerista. A mí parece que... Porque uno no sabe las propuestas que tienen. Yo siempre trato de... No se habla de propuestas. No se habla de propuestas. Ya sé que seguramente subiste un video, pero no se sabe, no hablan de eso. Pero perdón, pero yo vengo hace un montón de tiempo tratando de hablar de propuestas. Si te metes en mi página web está lleno de propuestas. Estamos reclamando que exista un debate porque es un derecho a los ciudadanos. Estuve hablando de propuestas de distinto tipo. De seguridad, de cómo lidiar con el espacio público, de los piquetes, de salud, de educación, de la congestión, de los adultos mayores, de vivienda. He desgranado un montón de propuestas. Lo que pasa es que no hay ámbitos donde eso se pueda contrastar y que el ciudadano se vea favorecido con un debate más profundo. Entonces, yo intento hacer todo el tiempo eso. Lamentablemente no estamos yendo en esa dirección. Lo que pasa es que estamos con una política de personajes y de personas. La gente va a votar a gente a la que le crea algo. Que hay pocos a los que se les cree algo. Y si el escenario es que ya devaluás la credibilidad de todo el mundo. Carolina, la de Puyaro. Puyaro, a ver, también hay una tercerización de las campañas oscuras. Porque Carolina Lozada denunció una campaña en su contra que queda en el anonimato, que no se sabe quién la pagó. Pero hubo una campaña y nadie cree que la pagó un extraterrestre. La pagó alguien de algún espacio que tiene que ver con la competitividad. Y con lo que pasa con Juan Manuel López, ¿no? No es diputado, esto, lo otro. Pero no es gratuito. Alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo, moderado. Pero... ¿Jáme preguntarte un poquito? Sí, pero no es que estás todo digitado, está todo estructurado. A veces también los seres humanos vamos a un programa y decimos algo. Estamos de mejor humor, de peor humor, cansados o no cansados. Y también hay que tenerlo en consideración. Una campaña negativa en las redes sí se digita. Bueno, en las redes... Porque eso no es gratis, eso cuesta plata. Yo no miro las redes. Ahora, vamos a los problemas de la gente un segundo, ¿no? Que es la economía, que vos lo manejás como nadie. ¿Qué ves en los próximos días, horas, con la inflación, con el dólar? Otra vez el dólar a 520 pesos se robó hoy. El acuerdo con el fondo se dilata y se dilata. ¿Qué ves que puede pasar con eso? Ya sabemos lo que pasa. El dólar es el termómetro de cómo nos sentimos. No es que todo el mundo puede comprar dólares. Algunos pueden y otros no. Pero cuando empieza a subir, quiere decir que la gente empieza a ver que trata de... Hay algo que le genera incertidumbre y trata de obtener algo que le permita... Cubrir. Cubrirse. Y aquel que lo mira y no compra, lo que ve es, che, hay cada vez más temor. Y entonces por eso sube el dólar. Eso es lo que se ve. Perdón, y el que no puede comprar sabe que está perdiendo. Lo que le genera además una sensación de frustración. El que no puede comprar sabe que está perdiendo y sabe que algo, todos están olfateando, que no está funcionando bien porque el dólar sube. Y eso, ¿qué pasa en el día a día? Recorro la ciudad, los comerciantes no saben a qué precio tienen que vender. En el momento en que empieza a subir el dólar ya no saben a qué precio tienen que vender. Yo lo conté caminando por Abasto. Entré en un lugar que vendía artículos de limpieza y un montón de otras cosas. Y me dijo, si alguien viene y me compra, en lugar de un litro de detergente, me compra 10, en realidad pienso que le tengo que vender más caro. Claro. Que es el mundo al revés. Es la mentalidad al revés. Entonces, a los consumidores no sabemos qué comprar, dónde, cuánto cuestan las cosas. En el momento que algo es inesperado, se te rompe algo en tu casa, tener que ahora hacer el frío, el frío de tener que comprar una campera a tus hijos, ya te descuajeringa toda la economía si es que podés comprar y si no la compras en cuotas. Y al comerciante no sabe a qué precio tiene que vender. Y entonces dedica un montón de tiempo. Porque a veces uno se imagina la pyme, la pyme que está estructurada. Pero si te vas un poquito más abajo, hay gente que para vender tiene que meterse todos los días, dos o tres horas, a ver cuánto cuestan las cosas que tiene adentro de su boliche para vender. Entonces todo funciona mal. Y hay gente que no vende caro porque se distrae. Porque eso también pasa, que vos encontrás algunos productos que en relación al total están bajos y vos decís, este no se enteró de lo que está pasando. Y me parece una situación paradojal para Massa, que yo he leído y he cotejado distintas opiniones. Cuanto peor le vaya en la elección, más chances tiene de llegar más o menos conteniendo la economía hasta el final. ¿Por qué? Y por las consecuencias que tendrían los mercados. Cuanto peor le vaya al kirchnerismo, mejor le van a ir a los mercados. Lo que dice Mónica es al revés de lo que pasó en 2019. Exactamente. En 2019 al macrismo, junto por el cambio, le fue peor, explotó todo. Mañana vamos a mostrar un par de escenarios que armamos ahí de qué podría pasar si gana a Juntos, si gana a la oficial. Me dejás preguntarle tres cosas rápidas. ¿Qué harías con Uber? ¿Lo blanquearías? ¿Lo prohibirías? Yo hace mucho tiempo que dije que eso lo tenés que regular muy fuertemente. No puede tener condiciones distintas a los demás. ¿Y eso tiene que ver con las licencias? No se puede regular. O sea, tiene que laburar como laburan todo el mundo. ¿Lo dejás como está o lo prohibís? No, no. Se puede regular porque hay otros países que lo están regulando. Si lo regulás, lo arruinás. No, pero no es que si lo regulás, lo arruinás. Si lo regulás, lo pones en igualdad de condiciones con otros. Si no, lo que arruinás también es el mercado de taxis. Nosotros entre la pandemia y las aplicaciones no reguladas como corresponde, es decir, que no cumplen con los requisitos de todos los demás. ¿Qué quiere decir? No tienen un registro profesional, no pagan cargas sociales, no pagan ganancias. Si vos lo dejas así, rompes algo que después es muy difícil recuperar. Los taxis ya están desapareciendo, lamentablemente la ciudad. Perdimos el 40% de los taxis. Entonces, sí se puede regular. Yo hace mucho tiempo que tengo esta postura. Que la no regulación, el combate de otra manera contra esas cosas que a veces ha ocurrido, eso es lo que no funciona. Lo que funciona es regularlo como corresponde. ¿Líneas de subtes harías? ¿Nuevas? Nuevas. No, mejorar lo que está. Nuevas. La G, la F, lo que está en la ley que promueve. La más importante de todas es la F. La F. La F. Porque es Constitución Plaza Italia y eso te cierra. Tiene intersecciones con otras líneas. Tenés como alrededor de nueve conexiones distintas entre la intersección y la cantidad de líneas en las que tienes. ¿Pedirías un crédito internacional para hacer un subte? Lo primero que tiene que hacer la ciudad en estos momentos, porque no hay que prometer cosas que no se pueden hacer, es terminar de finalizar. Es decir, que los estudios técnicos y de factibilidad estén terminados de hacer. No es que vas a hacer una línea de subte como la F en los próximos cuatro años. Eso no es cierto. Eso debe estar hace 10 años. Lo que sí yo he dicho es que en la discusión, y si hubiera debate sería mucho mejor, en la discusión del Sarmiento, si vos lo soterrás y haces cuatro vías, tenés un subte gratis de Liniers a 11. Subte nuevo no ves entonces viabilidad. No, si tenés que hacer los estudios, tenés que extender la C y tenés que extender la H. Esas dos cosas sí se pueden hacer. La C a Retiro y la H a Nueva Pompeya. Ahora, podrías hacer un subte gratis de la misma manera que cuando no sos inteligente, te perdés de mejorar medio de transporte. Ejemplo, se hizo el viaducto del San Martín. Por falta de coordinación, el viaducto del San Martín tiene cuatro vías en un lugar y tres en otro. Si vos hubieras hecho en todos los lugares de cuatro vías, correrías un subte, solo que iría por el viaducto gratis, de Devoto a Plaza Italia. Gratis. Y si vos haces el Sarmiento en trincheras, haces cuatro vías, corren los espresos suburbanos que vienen de Merlo, vienen y viene más rápido, pero vos corres de Liniers a 11, haces un tren con paradas más cortas, que es un subte a cielo abierto, y resolvés el tema de la extensión de la A hasta Liniers. Me tengo que ir porque son I-55. Bueno, pero ves, estas son las cosas que deberíamos hablar aquí. Esto es lo que hay que hablar. Se puede hablar de política, y se puede hablar de propuestas también. Pero para que esas propuestas cuajen y la gente las absorba, tiene que creer en los personajes. Y los personajes, los candidatos, tienen que generar confiabilidad y no devaluar la palabra en campañas que son verdaderos estropicios. Y lo otro que no hay que decir son cosas que no se pueden hacer en un plazo determinado. La F no se va a hacer en los próximos cuatro años de mandato. Lo que hay que tener son los estudios hasta el último detalle para poder empezar a hacer esa obra. Pero esos son los plazos. Lo único, Rinaldi, que te quiero decir, que un poco te lo planteaba Diego y no es para generar polémica, es simplemente posiciones personales. El tipo pidió perdón, pidió disculpas, dice que está arrepentido. ¿Para vos no fue demasiado que se haya bajado la candidatura? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene una serie de valores y que él no adscriba esos valores cuando dice las cosas que dice. Cuando dice las cosas que dice, creo que no corresponde al espacio de Juntos por el Cambio. Al pedir disculpas y mostrarse arrepentido. Pero él pidió disculpas, pero después volvió a salir un video. Hoy es 18 de julio. Hoy es el 29 aniversario de la AMIA. Salieron declaraciones antisemitas de él hace cinco días y esas declaraciones son de hace un mes. Entonces, mi postura fue siempre la misma. Una persona que dice esas cosas, las repite una y otra vez, tiene, si querés, disvalores para lo que es la sociedad y lo que quiere representar juntos. Por el Cambio. Ahora, él como persona, como individuo, ahora que no es candidato, puede decir lo que quiera, puede militar lo que quiera, puede volver a repetir o no las cosas. Pero cuando uno acumula todas esas declaraciones, yo insisto, hoy muchos dirigentes fuimos a la AMIA. ¿Cómo hace Juntos por el Cambio para el Cambio de Paría la AMIA si tiene un dirigente que está diciendo las cosas que ha dicho? Me olvido de la homofobia, me olvido... No, que yo no me olvido. Pero el último era antisemitismo hoy en el Día de la AMIA. Entonces, yo creo eso. Después, él, desde el punto de vista personal, puede seguir haciendo, si quiere, el café, puede seguir militando en otro espacio político. Yo vi que los libertarios, García Moritán... No, pero no soy yo. No, no, no. Lo dijo la coalición cívica, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, lo dijo Manuel Ferrario, lo dijo Maxi Ferraro, lo dijo Graciela Ocaña, lo dijo Roy Cortina, lo dijeron la mayoría o todos los partidos que estamos en Juntos por el Cambio. Gracias, Martín. No, gracias a vos. Un gusto tenerte. Gracias, Moni. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Te quedemos y te admite. Se trabaja muy cómodo en este espacio. Gracias, querida. Gracias. Siempre, siempre bienvenida. Siempre un gusto estar. Rubén.